Hablando Lautaro Jiménez, el candidato a gobernador por el frente de izquierda, nos vamos a sumar a la conversación. Bueno, realmente nos llama a tener un mayor compromiso. Yo creo que ir a votar a favor de la educación, en contra del empobrecimiento de la clase trabajadora, es un motivo muy importante para movilizarte, para tomarte 20 o 30 minutos para ir hasta la escuela y votar, porque realmente la gente no lo sabe. A veces no se da cuenta, pero hay muchos dirigentes políticos que por abajo festejan que la gente no vaya a votar, porque mientras menos gente vota, el poder sigue concentrado en los mismos. Es más fácil para determinados dirigentes políticos someterse a elecciones con un bajo nivel de participación, donde va a votar la gente a la que ellos tienen más llegada, que someterse a una consulta mucho más amplia con un gran nivel de participación. Lautaro, recién el candidato a vicegobernador Fugasoto marcaba la campaña sucia en las heras. ¿Qué opina usted de eso? Creo que no es solo en las heras, que se ha visto a nivel provincial y de parte de muchos partidos políticos, que en lugar de haber aprovechado la campaña para transmitir ideas claras, para blanquear lo que van a hacer en caso de ganar, se han dedicado puramente a tratar de ensuciar a los otros, aun cuando han sido socios muchas veces o comparten alianzas electorales ahora y probablemente dentro de dos meses las vuelvan a hacer o las vuelvan a compartir. Entonces, realmente creo que la gente tiene experiencia, la gente sabe cómo muchas veces ese tipo de denuncias se usan simplemente como marketing electoral y después los ven sacándose videos juntos. Eso tiene que cambiar y realmente se tiene que empezar a revalorizar el tema de que uno, en las campañas electorales, transmita y le diga la verdad a la gente de lo que piensa hacer, de qué propuestas son las que se fortalecen cuando son acompañados por su voto y dejar de estar queriendo ser votado simplemente por decir que el otro, si lo castigamos, va a ser peor, cuando en realidad lo que se está haciendo es ocultar los trapos sucios que tienen en casa más que decir verdades sobre los demás, ¿no? Lautaro, recién lo decía un poco, pero ¿cómo está Noelia Barbeito? ¿Está acompañando? Bueno, después del debate que no pudo participar, bueno, ¿qué pasó después? Porque también en el debate no pudo participar, supuestamente ya había grabado un video y no lo pasaron. Sí, así es, la verdad que se pusieron primero muchas... Habla Lautaro Jiménez respecto al video del último debate, donde te tocó estar allí representando al 7 con Julián Imacio y las repercusiones que ha tenido por un problema de salud, no ha podido estar la candidata exponiéndose en los últimos días. Gracias por ver el tema todo. Cuéntate. Gracias. Gracias por ver el video